Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día 23 de septiembre, saludando oyentes en Colombia, en el exterior, selva y montañas del país, y por supuesto a los desempleados, pensionados, enfermos, taxistas, amas de casa, bibliotecólogos, gente que trabaja en laboratorio, los que cogen café, los que están en los campos petroleros, en fin, a todos, amas de casa, a todos los que nos van a acompañar en este día lunes. Don Rafael, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal Hernán? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, pues hombre sí, con mucho fútbol, con muchas novedades, con muchas cosas que comentar en relación al deporte que más nos apasiona. La jugada de la fecha es presentada por Herramientas Weldon, jugadas de calidad con Weldon. Bueno, antes de hablar del campeonato, ¿por qué no revisamos jugadas de la fecha? A ver. Rápidamente, miremos los tres goleadores nuestros de selección. A Falcao le fue bien. Sí. Quinto gol. Marcó un gol típico de un kamikaze, porque fue un gol de kamikaze. Pero le quiero contar, una jugada similar se vio en un partido en Argentina, Argentino Junior Boca. Y el muchacho Argentino Junior hizo lo mismo de Falcao. Se fue abajo, al piso buscando petróleo. Y el de Boca lo esperó tres dientes, le bajó. ¿Cómo le parece? De manera que estuvo de buena Falcao, porque hizo un buen gol. Es el quinto que hace, ¿no? Por eso le digo, es un gol de kamikaze. Ahora, seguramente más adelante vamos a hablar un poco de eso. Bien por Falcao, por su lucha, por su gol, por todo. ¿Y sabe qué? Pero el equipo mejoró. El equipo que yo había visto, el de ayer estuvo un poquito mejor. Hernán, tanta plata para tan poco fútbol. Pues sí. ¿Y qué me dice Cavani? Que se fue en blanco totalmente. Lo único bueno de Cavani fue que al final cambió camisetas con Falcao. Ahora, así como hablamos de Cavani, tenemos que hablar de Ibrahimovic, que es jugador. Ese sí juega muy bien. Mire, y otro que le fue bien fue a Jackson Martínez. Sí, marcó gol. El quinto, ¿no? Dos-dos también en su partido. Contra el Storil, lleva cinco en el campeonato. Va muy bien Jackson. Es decir, en cada jornada Jackson está marcando lo mismo que Falcao. Y vi finalmente a Teo Gutiérrez en el partido que River casi no le gana a ese equipo de Old Boys. Jugó bien, jugó bien Teo. ¿Se acuerda que le dije yo desde la semana pasada que estaba en otro rol, en otro papel? Sí. Está jugando más para los compañeros. Ahora los compañeros también. Menos mal apareció Carbonero y resolvió, faltando seis minutos, el partido uno a cero. Menos mal para River y menos mal para Carbonero, porque Carbonero también está andando muy duro. Sí, pero Carbonero sí tiene una ventaja. El técnico cree que es el tipo que debe jugar por la raya. La ventaja que tiene Carbonero es que usted luego es que el hombre sí regresa, no tiene pereza. Si tiene que bajar a ayudar, el hombre baja. Y está siempre pegado a la raya. En eso corrigió, y digo corrigió entre comillas Ramón Díaz, porque él lo estaba colocando como volante por dentro. Ahora cuando lo tira como volante carrilero le está funcionando muchísimo mejor. Me va bien, me alegra por él. Y está listo a propósito Álvarez Balanta. O sea, creo que va a jugar el jueves en el partido de regreso de River con Liga de Loja, que lo está perdiendo 2-1. Creo que va otra vez Álvarez Balanta. Hay un muchacho del cual no hablamos mucho, pero que es un jugador importante, José Eric Correa. Fíjense que en el clásico de gimnasia del Grima de La Plata contra estudiantes, anotó. El colombiano ha marcado su segundo tanto en el torneo, uno por uno, terminó el clásico de La Plata. Pero antes de que los oyentes se mortifiquen, correos de ellos. Por ejemplo, Ricardo Flores tiene toda la razón. Y yo no creo que solamente él, sino todos los que vivieron los partidos. Los 180 minutos aburridos de los clásicos bogotanos, millonarios y Santa Fe. Como a usted le gusta entrevistar a los técnicos, no vaya a comer más carreta cuando le digan, no Rafa, mira, es que tácticamente... No, 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 no. Y llega, no, no vas a comer ese cuento más. El cuento se acabó. Sí. Porque con él le explican a uno el 0 a 0, ¿no? Uy, no, no, fue un partido tácticamente... No, qué táctico. El fútbol se juega es para ganar y hacer goles. Si usted no tiene goles, ¿cómo lo va a ganar? Hernán, si no hay ambición... Es correcto. Si no hay ambición no se puede hacer absolutamente nada. Fíjese que ayer, ayer tuve la oportunidad, creo que muchos colombianos lo vieron en el partido clásico del Manchester. Sí. Miren, a los 18 segundos, a los 18 segundos, ya hubo un remate al arco, ya hubo un remate al arco. Aquí hay una cosa grave, en el fútbol de Colombia, y no solamente en ese clásico, ¿cuántos partidos se fueron 0 a 0? Pero mire, yo, que el sábado, no, no, es que no hay derecho, ¿cómo perdí? El primero de la tarde, 0 a 0, que fue el de Patriotas y Alianza Petrolera. Tres partidos 0 a 0. Con el clásico 4. Sí, pero seguidos. Sí, sí. El primero del viernes. Sí. No, no, el primero del viernes. Ya lo voy a decir, Alianza Petrolera 0, Patriotas 0. Santa Fe 0, Millonarios 0. Pasto 0, Envigado 0. Tres. Tres. Y el cuarto partido, sí hubo goles. Sí, sí. Y en el partido del viernes, pues también este Itagüí le metió la mano duro al Junior. No, y que le agradezcan los hombres que manejan esto de la estadística, los promedios, que le agradezcan al Cali, que se destapó contra el Quindío y le metió 5. Y le metió 5, pero en general, mire, y usted mira la tabla de goleadores, estamos estacionados en Dairo Moreno, ¿sí? Ahí quedamos. No, pero sabe una cosa, Hernán, uno observando los partidos, a mí me da la pregunta que es que especulamos mucho, mentimos mucho. Empezamos los partidos y a los 15 minutos los jugadores parece que no se hubieran dado cuenta que estamos jugando un partido. No hay un remate alarco, mucha especulación en la mitad del campo, ¿no? Mire, yo voy a decir esto. En el clásico Santander Millonarios hubo un remate de Silvio González empezando el partido, que lo tapó bien Robinson Zapata. Después no hubo más. No hubo más. Por el lado de Santa Fe. Y Millonarios, nada. Nada. Es decir, usted le pregunta a los arqueros, ¿cómo le fue? No, pues ahí descansando, hermano. ¿Qué hacíamos? No, es que, ¿sabe a qué colmo hemos llegado, Hernán? Hemos llegado a este colmo. A decir que un partido resulta bueno porque tuvo cuatro opciones de gol. No, por eso es. En 90 minutos, cuatro opciones de gol. Hemos llegado al colmo a decir que un partido es bueno porque tuvimos cinco remates al arco. Señor, pero eso es culpa de nosotros mismos. Sí. Es más, Millonarios, perdón, Santa Fe, la mejor oportunidad la tuvo a un chico en el final del partido que salvó Robinson Zapata. No, Jefferson, cuero, por Dios. Tranquilo. Jefferson hará algún gol un día, no sé cuándo. ¿Ah? Bueno, pero mire. Me acordé de mis amigos y mis maestros comentaristas. Cerró los ojos cuando fue a cabecear. No, está bien que lo cierre, pero más o menos cerrarlo mirando antes de cerrarlos a dónde va. Ah, ahora, no nos podemos conformar con este fútbol. Uy, no, no, qué pobreza. Ahora, el fútbol nos salva el fútbol de la selección. Eso le iba a decir, pero el fútbol de la selección no es el fútbol que refleja lo que estamos viviendo adentro en el campeonato. No, por eso le arrancamos, hablamos de Falcao, de Jackson y de Teo, los que están afuera. Sí. Y usted me habló de Correa, que está afuera. Yo le voy a contar que Aldo Leao, también que está de la selección, también convirtió gol con el Morelli. Yo le voy a contar, Wilder Medina también hizo gol afuera. Sí, señor. De manera que nos quedamos sin gol y sin goleadores. Es que tenemos un fútbol muy aperezado, tenemos un fútbol sin dinámica, tenemos un fútbol sin ambición. En eso sí hay que agradecerle a Nacional, que lejos se tiene que ganar este campeonato. Sí. Pero lejos. Es un equipo que tiene dinámica y rapidez, pasa y se va. El concepto de Osorio, que no se olvide usted, se formó en Inglaterra. ¿Sabe qué me gusta de ese Nacional? Ese Magneli era muy lento entonces. Claro, era el que frenaba el equipo. Uy, no, Magneli frenaba. Y me da la impresión de que en el Medellín, Sarmiento dijo, este Giovanni me frena el equipo. Y voy a meter esos correlones a ver qué hacen. Bueno, por lo menos ya ganó, ¿no? Bueno, lo de Sherman Cárdenas es valioso. Muy bueno, muy bueno lo de Sherman Cárdenas. Sí, señor. A ver, hombre, los oyentes yo no sé si es que les dio pereza ya. Vea, ¿sabe una cosa? La semana pasada nos llegó un mail, hombre, y lo embolaté. Qué pena, lo embolaté, pero sí, me fui a investigar. Un señor nos preguntó por un padre, un sacerdote, jugador de fútbol. Entonces, que sí que conocíamos algo de él. Es la historia del padre Juan Manuel Basurco. Es cierto. Un padre vasco. Vivía en Guayaquil. Sí, llegó realmente a la provincia ecuatoriana. Jugaba fútbol a los 25 años en un equipo de provincia en España. Llegó y comenzó a jugar fútbol. A jugar fútbol ahí y resulta que se dieron cuenta que era muy buen jugador de fútbol. Lo ficharon para la liga de Porto Viejo. Y de allí... Al Barcelona. De ahí fue al Barcelona. De Guayaquil, aclaro. De Guayaquil. Pero la gran historia del señor, del sacerdote, es que marcó el gol con el cual Barcelona le ganó a Estudiantes de la Plata. En Copa Libertad. En 1971. Y desde aquel instante, pues, pasó a la historia del Barcelona. El señor jugó solamente ocho partidos. Sí, pero... Marcó dos goles, uno de esos, un gol histórico como ese. Luego se retiró, se fue de nuevo para España, se retiró del sacerdocio, se casó, está jubilado, pero lo recuerdan en Ecuador. ¿Quién sabe por qué se retiró? No, porque la vanidad, la vanidad llega a todos los hombres, no llega. Y el hombre después dijo, y yo de cura con esta fama, ¿no? ¿Qué cuento? Y se retiró de cura. Bonita historia del pliego. Yo tengo otra historia que no se ha revelado y se ha contado mucho. En un libro que recibí recientemente sobre Paco Casal, aquel empresario uruguayo. Sí. Hubo un principio de huelga en Uruguay en la década del 70, creo que sobre el 75, en el 26. ¿Sabe quién fue el componedor de la huelga? ¿Quién? ¿Quién fue el Angelino Garzón? ¿Quién fue el Angelino del momento? El padre Popelka, que había sido jugador de Nacional de Montevideo en el 71. Ahí me tiene usted. Oiga, ¿y en Colombia hemos tenido algún sacerdote jugador de fútbol? No, hemos tenido curas hinchas del fútbol. Ah, no, hinchas sí. El padre Valencia en Pereira. Claro. Otro cura en Barranquilla. Padre de Cali, el padre Garciera. El hincha del Deportivo Cali. De la América. De la América es. Sí, Garciera. Bueno, sí, pero jugador de fútbol no, ninguno. Ninguno. Mire, Roberto Enrique Pérez nos trae la respuesta sobre el caso del tren Valencia, que mencionamos el viernes. Le mandé un mail, no sé si lo recibió, un mail donde está el estudio de la prensa alemana sobre el paso del tren Valencia en ese país. Once goles marcó el tren en el título alcanzado por el Bayern. Estamos hablando de los años 93-94. Sí. La historia es muy sencilla. El Bayern de Múnich contrata goleadores, empezando por Jan Müller. Y como el tren Valencia apenas hizo once, lo sacaron. Y no solamente el tren. Sacaron, si usted ve la lista, hay como seis jugadores y goleadores. Ayer, ayer. Se fueron. A Papán, ¿se acuerda? Que Papán llegó al Bayern en el gran momento, en su gran momento en la selección francesa. El francés, exactamente. Y lo sacaron tallado. Y lo sacaron tallado porque no marcó los goles. Es decir, allá le miden la frecuencia goleadora. Y leyendo esa historia también, me encontré con lo siguiente. El padrino del tren Valencia en el Bayern era Franz Beckenbauer. Beckenbauer y Lothar Mateus. Que creía muchísimo Beckenbauer en él, a tal punto que llegó a decir en algún momento que la figura entrevistada no era Lothar Mateus, sino el tren Valencia. Pero el tren, muy disciplinado, porque eso sí quiere decirlo. Mucha gente pensará, no. No, no, no. La señora psicóloga. Muy disciplinado el tren en Alemania. No se acomodó a Alemania, no aprendió alemán. Pero no, pero mire, nos engañamos todos. Yo me acuerdo que aquí en los noticieros pasaban los goles del tren Valencia. Y estábamos locos nosotros. Claro. Y pues llevaban 11 goles en el Bayern. Resulta que para nosotros era mucho, para los del Bayern era nada. Esa fue la razón por la cual el tren no permaneció en el Bayern. Sí, pero uno no podría hablar realmente de un fracaso del tren. No, no, para nosotros no, pero para ellos sí. Pero para ellos en cuanto a los números, porque no marcó la cantidad de goles que querían. Sí, aquí hay un señor Arturo Gutiérrez desesperado que dijo. Me dice, hombre, mire, aquí en Colombia vamos a tener que caer esto. Que los goles valgan fracciones de puntos reales. Por ejemplo, un gol marcado le daría a usted un valor, diga 0-2. Si un equipo pierde pero marca dos goles, se le darían 0-4. En el caso de Itagüí que le ganó al Junior, 4-0 tendría 3.8 reales. Eso sí, la máxima puntuación por goles sería, bueno, no es en realidad. Pero así como lo propone el señor Gutiérrez, es el desespero de la gente de ver que los equipos no hacen goles. Es que mire, al Campín fueron y lo escribí, en ocho días, 50.000 personas. ¿Para no ver ni un gol? Sí, no, eso es muy triste. No, y sobre todo, sobre todo porque tenemos otra referencia, Hernán. Vamos al fútbol colombiano, no estamos viendo la cantidad de goles, o por lo menos en este par de clásicos que tuvimos en Bogotá. Y tenemos la oportunidad de ver fútbol internacional. Entonces, cuando uno ve el fútbol internacional y ve que esos tipos salen a ganar, salen a jugar, salen a rematar al arco, hacen goles, uno inmediatamente hace la comparación. Ahora, aquí no estamos hablando de que sean grandes figuras. No, aquí el problema no es de figuras. Yo insisto que el problema es de actitud, de ambición, de cómo planteamos los partidos. No, ahí sí tenemos que hablar de los técnicos. Sí. Los técnicos van a tener, yo sé que arriesgan el puesto, pero van a tener que ofrecer algo porque es que, bueno, aquí nos manda Carlos Iván Noreña, los tres jugadores que más camisetas han vestido en Colombia. Ajá. Rubén Darío Hernández desfiló por 11 equipos. Le quitó el récord a Piñeros, creo. Milton Rodríguez, que está todavía en actividad, 11 equipos. Palmira Salazar sí es el rey. ¿Cuánto tiene Palmira? 16 equipos. Ya está retirado Palmira. Pero yo digo, son profesionales y todo lo entiende. Pero, esos jugadores que desfilan por tantos equipos, si tienen sentido de pertenencia cuando los llevan, si creen en la camiseta que les paga. O si se hacen importantes en los equipos que los contratan, porque eso es lo otro. Si usted tiene un jugador que se hace importante y fundamental en un equipo, el equipo no cede fácilmente a una transferencia. Así es. Hay jugadores que están cambiando equipo, y sobre todo ahora, que tenemos campeonatos cada seis meses, están cambiando cada seis meses de equipo. Una pausa y este mensaje. Superastro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, hablemos primero de la B. Sí. De la primera división B, donde el América transitoriamente es líder. Digo transitoriamente por Rafael, porque hoy un rival en la tabla que es Real Cartagena, lo puede superar, ¿no? Claro. América amaneció hoy con 25 puntos, después de haberle ganado al Depor, dos goles por cero. ¿Cuántos partidos? Está al día, ¿no? Sí. El América en este momento está al día, sí tiene 13 juegos. El América tiene 25 puntos. El segundo es Real Cartagena. Cartagena juega esta noche frente al cuadro del Deportivo Pereira. Pero juega local. Juega local Cartagena. Ah, por eso. Entonces, Cartagena tiene 24 puntos en este momento. Sí. Y va a enfrentar al Pereira, que no tiene una campaña así como muy interesante, porque el Pereira está por allá en la posición número 11. El partido va a las 8 y 20 de la noche en Cartagena. Sí. Y hoy también tenemos Bogotá frente a Jaguares, ¿no? Ese es a las 6 de la tarde. Ese es el partido a las 6 de la tarde. Y en otros resultados, Barranquilla y Fortaleza 0-0. Espreso Rojo le ganó a Santander 2 por 0. Valledupar. El equipo de Arrieta le metió 6 goles al equipo de Popayán. 6 goles por 1. Bueno, el equipo de Popayán marcha definitivamente último en la tabla, ¿no? Está grave. Nuestro buen amigo Hernando Ángel tampoco ha podido ir. Pero no le interesa. Bueno, sí, vende jugador. O sea, le metieron goleada a los dos equipos. Al Quindío 5 y al de Popayán. No, hombre, Ángel. Río Negro. Río Negro. Se va a tener que poner una antifaz a Ángel para salir hoy. Río Negro le ganó a la Unión Magdalena. A la Unión Magdalena nada de nada. 4 goles por 2. Bucaramanga y Llaneros empataron 0-0. Cortuló a Unión Autónoma también 0-0. Y al América le ganó 2 por 0 al Depor. Le hago una pregunta, señor. Una pregunta. Viendo el rendimiento de Nacional. Sí. Y la poca fuerza que hacen sus rivales. El Nacional parece esos ciclistas que van ganando a la mitad de la vuelta. Eso con 10 o 15 minutos. Y los otros dicen, no, hagamos una cosa. Vamos a pelear el segundo lugar o el primer montaña. Pero dejemos que ese equipo ya ganó. Sí. Gana el segundo campeonato incluyendo cuadrangulares y todo eso. Gana. Cierto. Ganó el primer campeonato. Copa Libertadores Derecho. Gana el segundo campeonato. Sí. Y tiene en primer lugar en la reclasificación. Le lleva 10 puntos, creo que al segundo, que es Santa Fe. Sí. Y Santa Fe le lleva como que 10 al tercero. Tiene, tiene, Nacional tiene 71 puntos en la reclasificación y Santa Fe tiene 61. Por eso le lleva 10. Y Santa Fe le lleva también un buen margen al tercero. Sí. En la tabla. Que es el Cali que lleva 55. Muy bien. Digo, en la reclasificación. Entonces, digamos, faltando las fechas que faltan, que no son muchas, y sosteniendo la regularidad nacional, con término hípico, galopa este campeonato. Sí. Entonces, ¿quiénes van a la Copa Libertadores? Va, el primero que ganó es Nacional. Va el primero de la reclasificación, que como es Nacional, pues será el segundo. Santa Fe. Va a ser el segundo, sí. Y el premio para este segundo campeonato, ¿qué? Es decir, ¿cuáles son los representantes de Colombia? Deben ser tres en Copa Libertadores. Sí, señor. Hay que... Voy a hacer la consulta porque la verdad es que hay que hacerlas. No, yo lo voy diciendo. ¿Cuál va a ser? Eso va a ser por descarte. Le van a dar Copa Libertadores. ¿Al segundo del campeonato? Puede ser, o al tercero. Porque recuerda que aquí jugamos finales. Sí. Aquí jugamos finales. Entonces, siempre llegan dos equipos a las finales. Sí, pero entonces el que perdió la final del campeonato pasado hizo un momentico. Sí, yo también tengo derecho. Yo también tengo derecho. No, pero es un enredo chévere. Chévere porque en este momento Nacional tiene... Ah, no, pero es que se le va a complicar más. El que perdió la final anterior fue Santa Fe y Santa Fe llegaría por reclasificación. Entonces, va a haber un rollo ahí porque, mire, se nos puede presentar. ¿Cómo darle el cupo al tercer equipo de Colombia? Esa es la pregunta del millón, siempre y cuando Nacional gane esto que tiene todas las de ganar. Ahora, hay que hacerle un reconocimiento a Juan Carlos Osorio. Yo creo que Osorio se salió con la suya. Porque fíjense, a Osorio le criticó muchísimo. Sí, sí, nosotros también, pero sintetíceme. ¿Dónde está el cambio que Osorio le hizo al fútbol de Nacional? Hay dos cosas fundamentales ahí. Yo creo que la salida de Magneli, estoy de acuerdo con usted, porque Magneli le frenaba el equipo. Y lo segundo, que él tiene un concepto distinto. Él juega más vertical. El Nacional es un equipo que juega vertical, juega muy rápido y juega por los costados. Pero, ¿sabe que la última vez en el partido que ganó, lo vi tocando más rápido? Claro, está más tranquilo ya. Sí, claro. Porque ya no hay presiones ni cosas de esas. Con decirle que la gente aplaude a Alexis Enríquez. Con ojo le cuento todo. Pero sí, sí es un equipo que hace un fútbol distinto al fútbol de los demás. Exacto. Porque es un fútbol más vertical, más frontal. Bueno, y tiene tipos con gol, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo volvió a hacer gol, ¿no? Pero el tipo ahí es ese Jefferson Duque. Jefferson Duque, que es un delantero supremo. Y el gran jugador de Nacional, Sherman. Ese es Sherman Cárdenas. ¿Pero por qué? Porque se fue el otro. Sí. Se fue Magnelli. Y le da una dinámica, le da movilidad, tiene manejo. Está llegando al gol. Nos alegra mucho que Magnelli haya conseguido trabajo por allá y esté cobrando bien. Pero si usted revisa los partidos del comienzo, el problema era ahí. Claro. Frenaba el equipo del tipo. Jugando bien, ¿no? Sí, porque nadie está diciendo que no sea un buen jugador. No, no. Jugaba para... Bueno, lo fue muy bien, por ejemplo. En el Cúcuta, cuando él jugó en el Cúcuta, ¿se acuerda? Sí, fue figura. Era un organizador y no fue jugador. Y la gente lo extraña. A propósito... A propósito de Cúcuta hay que saludar a Pinto, que le hicieron un magnífico recibimiento en Cúcuta. Pinto hizo una buena campaña con el Cúcuta. Sí. Y bueno... Y ahora está en la gloriosa porque está clasificado al campeonato del mundo con el equipo de Costa Rica. Los que no le están pasando bien son... El zurdo López. No, pero el zurdo... El junior no le está pasando bien. No, lo van a echar. ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que Fuerz lo saca? Sí. Porque ya Fuerz dijo... Tiene una frase que ya uno sabe en qué termina. Que no es el momento, dijo él, no es el momento de hacer revisiones. Lo van a recibir. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Esto es contraproducente, dijo Fuerz. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Conociendo la historia, el zurdo deja la dirección técnica y pasa a ser manager. No, es que estaba de manager. Vuelve a ser manager. Y el otro que no la está pasando bien es Arturo Boyacá. Lo del Quindío es grave tal. Y ese resultado 5-0 contra el Cali. Arturo Boyacá sabía dónde se metía. La diferencia está en que el zurdo López iba a tener y tiene por su equipo... No, no era. Bueno. Con buenos jugadores, pero no le funcionan. La nevera llena. Es que el zurdo con la nevera llena y el otro pidiendo prestado. Señor, está pendiente este mensaje. En el pulso del fútbol. El jugador que está en todas. Como Super Heroes. Que tiene más de 7.000 oficinas en toda Colombia. Bueno, señor. Le quiero contar que al Itaúi, que despachó al Junior, pero feo. Cuatro le metió. Cuatro le metió. Le metió como en tres minutos, cuatro minutos. Le quiero contar que va a enfrentar al Curitiba. Bien partido. Bien partido Curitiba-Fluminense. Uno a uno terminó, ¿no? Sí, sí. El gol de Fluminense dio de afán. Medio afán. Y Curitiba es un equipo fuerte, muy fuerte. Es más, dentro de la clasificación del fútbol brasileño, el que mejor está es Curitiba. Sí. Y le digo, no le dan en Brasil ningún mérito, ni nombre, ni crédito al partido con el Itaúi. Cuando digo, Hernán, perdóname, para que la cosa no nos quede ahí como en punta. Cuando digo, el mejor clasificado, estoy hablando de los tres equipos brasileños que van a enfrentar a los tres equipos colombianos de la Sudamericana. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que ese equipo en Paraná, zona caliente y cafetera. Yo me imagino que el equipo este de Itaúi va por el punto, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, va por el punto, Óscar. El partido será mañana a las siete de la noche. Entonces, mañana tenemos fútbol también en Colombia, ¿no? Mañana tenemos millonarios nacionales en el campeonato colombiano. Entonces, el martes, o sea, mañana... Un momentico, ¿no? Curitiba-Itaúi. Mañana martes. Sí, mañana martes. Y hay campeonato colombiano, ¿no? Y tengo el partido mañana de millonario frente al Atlético Nacional en Bogotá, en el Campín. Entonces, hay que avisar a la gente. Va a jugar millonario, va a jugar... Porque estos partidos aparecen así. Sí. Tienen que ser muy aficionados los que tengan al día, pues, el calendario en la mano. Sí. Le aseguro que muchos de los que están oyendo no sabían que mañana... Sí. Y me imagino que será a las ocho de la noche, güey. No sé. Va a ser a las ocho de la noche, pero es que usted tiene toda la razón. Con este tema de los horarios y el calendario... No. La gente no sabe cuándo juegan sus equipos. Entonces, así es muy complicado. Por eso le estamos dándole gratis esta publicidad. Juega mañana, millonario, en el Campín. Vayan y acompáñenlo. A ver si de pronto, ¿no? Dairo se ilumina. Entre otras, Dairo fue el que más intentó hacer en el segundo tiempo, ¿no? ¿Sabe que usted vio la jugada de gol anulada a Dairo Moreno? Sí. ¿Qué impresión le quedó? Que estaba habilitado. Para mí también. Está en línea. Sí, pero... Bueno. Bueno, ese es el problema de fútbol de nosotros. Nos pegamos de que el gol me lo anularon. Sí. Que el otro me... No, no. ¿Cuándo dirán? Hermano, metí cinco goles, tres en fuera del lugar, pero metí cinco. Sí, sí, sí. No, aquí no. Aquí con un gol se nos arma qué rollo, ¿no? Ahora, el árbitro... Una disciplina fatal. Gamarra. Gamarra. Le metió un tablazo a ese Román Torre. Román Torre, que uno sabe quién es. Camión. Fue y le metió en el tobillo a ese Silvio González, que después tomó venganza, entre comillas, lo echaron bien a Silvio, pero le faltó la tarjeta amarilla a Román. Yo creo que al final se la mostró de pena. Claro. Pero es un árbitro... Es que... Me cuentan que es que está bien patrocinado. Es que... Por un tipo polanco. Yo no sé quién es polanco. Los árbitros tienen un código para aplicar disciplina muy especial. Cada uno tiene el suyo. Bueno, lo primero que le digo es una cosa. Estoy de acuerdo. En el tema de Román Torre era tarjeta amarilla. Y en el tema de Silvio... Hombre, el propio Silvio González lo reconoce. No puede equivocarse de esa manera. Ahora, lo he hecho bien. ¿Por qué? Porque si el árbitro le mete la amarilla a Román Torre... Bueno, el argentino dice... Uy, sí, me pegó. Pero bueno, aquel ya pagó algo. Pero como yo quedo... Digo, ah, yo voy con todo. Y fue con todo. Ahora, no es solamente Torres. Todos estos jugadores de nosotros... Sí son de teatro. Son actores. Yo a todos los que veo que se revuelcan... Digo, uy... Me imagino en la clínica donde los van a internar. No que va a los dos minutos de estar otra vez de pie. No es para nada. Sí, sí. Sí, unos teatreros. Y los árbitros comen cuento. Claro. Y son teatreros para todo. Despertician una jugada de esas que uno dice... Pero ¿cómo se lo comió? Y se cogen la cabeza. Así. Y miran a la cámara y miran a todo el mundo, ¿no? Bueno, está bien. La locura. Mire, Itagüí le puede dar pelea. Ese equipo es bravo. Ese equipo... Chiva es bravo. No es de los equipos clásicos de Brasil. Los equipos de... Yo iría de San Pablo hacia abajo, incluyendo los de San Pablo, los de Paraná, los de Porto Alegre. Son equipos más bravos, más luchadores que los románticos de Río. Son más tácticos. Ay, ya usted... Son más tácticos, ¿no? Les gusta más la marca, van más a la pelea. En cambio al otro le gusta más la pelota. El de Río Janeiro le gusta la pelota. El de Recife le gusta la pelota. ¿A quién no le gusta? Ese es el problema. Está como el rollo, pasando a otro tema, que se armó en España. ¿Qué pasó ahora? No, en España, ¿cómo le parece que el tema es el Barcelona después de cinco años perdió la posesión de la pelota? Sí, sí. Entonces le preguntan al técnico, ¿y qué pasó? Dijo, yo no sé, ganamos 4 a 0, pero perdimos la posesión. No, hombre. No es. El tema no es la posesión de la pelota. El tema es la efectividad del frente. Dígame usted, si no, ¿dónde es ocupados esos periodistas españoles de marca y de as y todo? No, perdió en cinco años la posesión de la pelota y el partido lo ganó 4 a... No, anda. Es como en inventar. Es como esos estudios de universidades que buscan. No. Ahí hacen unas investigaciones tan raras que no queda totalmente... Es que esa respuesta la pueden dar en Colombia cualquiera que pierda. No, pero yo tuve el balón. Sí, pero perdiste. No, pero yo tuve el balón. No, el balón se tiene para agredir al contrario, en el mejor término, haciéndole goles. Claro. No, no, es que mire, yo le quería anotar y le dije al comienzo... No, pero esa polémica es ridícula. Tuve la oportunidad, creo que muchos, tuvimos la oportunidad de ver el partido del Manchester, el clásico del Manchester. Manchester United y Manchester City. Qué partido, Hernando. Es que los tipos... Eso mancó en todo. Qué partido de entrada, a los 18 segundos del primer remate. Yo creo que... En cinco minutos del primer gol. ¿Sabe qué? ¿Nombre? No, no, ¿sabe qué necesitamos en Colombia? Primero eliminar esas distancias entre la cancha y las graderías. Eso en Inglaterra usted ve que ese balón rebota, más se demora en salir cuando vuelve a entrar. Aquí, se pierde el balón. No, 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 tenemos mucho resabio todavía, Hernando. Mucho, pero no solamente nosotros, ¿no? Eso usted lo ve todo a par. También le digo una cosa, después vi el partido, me metí a ver el partido ese de River All Boys. No. No, Hernando, por favor. Mire, y ese que vi por un ratico, un ratico, solamente lo soporté un ratico. Argentino Junior, Boca Junior, no. No, por eso, eso es en toda parte. Aquí, en Sudamérica, tumban tiempo los arqueros, los jugadores. No, pero bueno, eso es lo que vemos y eso es lo que tenemos que decir. Y tratemos de organizar y de ayudar a la gente. Oiga, hombre, pongan, los jugadores tienen que penetrarse. Yo les recomiendo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, a Wilson Gutiérrez y a este muchacho Torres. Hombre, trabajen esos delanteros a ver si inventamos algo. Porque todos trabajan, vamos a defendernos bien. Sí. Vamos a marcar bien, pero y... No, pero en gracia de discusión también quiero decir lo siguiente. Es decir, los equipos en Bogotá han salido más al ataque. Es decir, yo lo veo que tienen salida por los costados que llegan, pero no tienen poder de definición. Entonces... No tienen fundamento. No, no tienen poder de definición. Entonces, cuando uno desperdicia una oportunidad de gol como esa, es que desperdició Cuero. ¿Ya? Frente al arco. Ahora, hay que decir que Cuero también ha marcado otros goles importantes. Uno tiene a Dairo Moreno, que es un tipo que marca goles. Entonces, hay que aprovechar eso. Esa es la rebusco. Esa es la rebusco. Esa dairo en el segundo tiempo se la rebusco. Claro. Ahora, no puede ser que me echen a un delantero. Silvio González y en todo el equipo digan, entonces ya, ya, quedémonos esperando el empate, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que seguir buscando. Pero bueno, es una... No es crítica, es una observación, porque vamos a seguir viendo... Una reflexión. Pero hay que trabajar más los delanteros. Hay que hacer... Mire, es lo mismo de ese River. Ese muchacho Teófilo Gutiérrez, cada vez lo veo más solo tratando de rebuscársela. Nadie le juega, eso es va y viene el balón. Porque esa es la otra, ¿no? Confunden velocidad con... Mientras usted sea veloz... No es preciso. No es preciso. Es muy difícil que sea preciso. Hay más posibilidades. Tampoco irnos al extremo de la lentitud, ¿no? Pero no hemos podido encontrar la medida. Hernán, pero hablando de esos que se rebusquen. ¿Vio cómo se rebusca Falcao García en ese Mónaco? Ah, sí. No, no. Ah, bueno, entró James Rodríguez, hombre, esa es buena noticia. Entró James, pero James está acusando ya el banco. Bueno, por eso, pero... Entró sin ritmo. Ya lo soltaron. Entró medio perdido. No, no. Pero no, ya, lo importante es que empiece a jugar y se mueva. Ah, sí, porque ese es nuestro 10. Sí. En cambio, vi a Yepes muy bien, pero perdió. Perdieron los de Atalanta 2-0, pero el hombre yendo al ataque y metiendo y... O sea, otra vez en su... ¿Sabe a quién vi bien? A Freddy Guarín. Ah, sí, Guarín anda bien. Bueno, ese equipo también le metió una goleada. Siete. Siete al su solo, ese nuevo equipo. De la que se salvó el delantero nuestro, el que estaba en estudiante de La Plata. Duván Zapata. Se salvó que el Sassuolo es el que iba a pagar todo ese billete. Uy, le han metido una... Ese lo devuelven a la B. Sí. No, no, es que la diferencia es muy grande, ¿no? Siete, siete le metió el Inter, volvió Milito después de un tiempo de pagar. Hizo gole, ¿no? Sí, pero muy bien Guarín. Y sobre todo, como volante, llegando en la segunda línea, llegando al fondo. ¿Sabe quién ya está listo para regresar? ¿Quién? Ese es Anetti. Se recuperó el tendón de Aquiles. Como seis, siete meses. Esos tipos. A los cuarenta abril. Señor, este mensaje. Regresa el pulso del fútbol Caracol. Hombre, como no todo es malo, hay que hablar de las cosas. ¿Sabe qué me gustó? ¿Qué le gustó? Usted me ha... Bueno, menos mal está usted. Si tuviera otro compañero, sería... El otro compañero está en los parques y en los... Sí, sí, dejémoslo por allá, porque es que mire... En los parques licios. Vi Patriotas, los muchachos de Alianza Petrolera. ¿Sabe qué llamó la... Hay un jugador que se llama Carras... Apellido Carrascal. Sí, volante. Un mechudo. Sí. Juega bien. Pero más que eso, ¿sabe qué me gustó? Vi a varios jugadores haciendo lo que ya no se hace. Pisando la pelota. ¿Qué es pisar la pelota? Es alarla para acá, echarla para allá. ¿Jugar? Pisar la pelota. Venga para acá. O sea, no amagar con el cuerpo y no con el balón. Me gustó eso, ese pelado Carrascal, ¿sabe? No sé si era pelado, pero... Y sabe que tiene uno bueno, ese Palomeque. No, Cristian es muy buen jugador. Y otro que ha resucitado es ese Jonathan Estrada. Jugó bien. Sí, estaba como volante 10 en Patriotas jugando bien. Y lo tiene jugando por la izquierda. Perdón, por la derecha siendo zurdo, pero lo está haciendo bien. ¿Y vio a ese muchacho Michael Rangel? ¿Ese de cuál? ¿De Alianza? ¿Delantero? Venga, bastante. En cambio, el que vi que bajó mucho fue al pelado Hernández, que hacía goles en Guatemala, por allá, lo trajo el Cúcuta, hacía goles. Vino a la equidad. Y ahí no está. Porque se lesionó. Se lesionó de entrada. Ah. Se lesionó de entrada y está jugando otra vez. Sí, sí, está apenas regresando. Vladimir Hernández, el indio Hernández, ¿no? Está apenas regresando, pero no le ha funcionado muy bien. Pero ojo con ese equipo de Alianza. No lo digo para que se entienda bien que va para el título. No, no, el trabajo que está haciendo con una camada supremamente interesante de jugadores, el teacher Berrío. Me gusta que son, hay que pisar la pelota, hay que jugar, tener el balón, que le guste a uno, no que le cae, que usted recibe el balón y dice, tome hermano, yo me desencarco de que tenerlo. Hombre. Hay que sentir placer por jugar. El que aflojó fue Boyacá, chico. Se está cayendo. Eh, le ganó el once caldas ayer, uno a cero. Y de paso, fíjate la campaña tan irregular del caldas. Santiago Escobar a veces sí, a veces no. Pero ahí está. Pero ahí se mantiene. Se mantiene. Y cuando lo tienen ahí prácticamente, porque hay mucha gente que no lo quiere, cuando se mantiene, cuando está ahí prácticamente a la puerta, pum, saca un resultado bueno. Bueno. Y el resultado de ayer es un resultado bueno. Bueno, ahora Boyacá marcha quince en el campeonato con nueve puntos. Nueve puntos que tiene y que supera a otros, al Will, al Cúcuta y al Quindío. Solamente. Digo eso porque, entre otras cosas, si hay un equipo que tiene continuidad en Colombia en cuanto a la dirección técnica, es el Boyacá. ¿Por qué? Gamero lleva casi ocho años ahí, al frente del Boyacá. ¿Qué tal? Además tiene la medalla al mérito. Sí, Gamero. Porque se soporta a Eduardo Pimentel. Eso ya es mucho. Pero vea, en todo caso, el Caldas sí está en un tobogán, sube y baja, pero bueno. El campeonato, de todas maneras, sí necesita ser sacudido. No quiero mencionarlo de las entradas. Bastante flojas. Bueno, el Partido Nacional, como fue en Envigado, pues obviamente tenía menos público. El Nacional es una noticia bien interesante para seguir, y es el récord que va llevando Franco Armani. Ah, sí, está en 900, ¿no? Sí, está en este momento, le voy a dar el dato, 901 minuto. Otro que rompió récord, vuelvo a Europa, ese Cristiano Ronaldo, no, récord no, pasó a Hugo Sánchez. Los goleadores históricos del Real Madrid son en su orden. Raúl, Di Estefano, Puskas y ahora Cristiano Ronaldo. Va por Puskas, en el sentido que le faltan 12 goles, algo así para alcanzarlo. Claro, no va a alcanzar a 10, no sé, de pronto va a alcanzar a 10, Estefano. Ese tipo es un profesional en todo el sentido de la palabra. Hay mucha gente que le da duro, que no le gusta y tal, pero ese tipo sale a la cancha y demuestra por qué se gana lo que se gana. Y lo que él hace, era lo que hace muchos años, hacía Garrincha. La gente sabe que cuando ese Ronaldo empieza a bailotear y a pasar la pierna por encima del balón y que va y que viene, no faltará el que dice, ui, metele duro. No, no, el tipo la hace y la diferencia está, es que él sabe cuándo arranca, el rival no. Y cuando él amagó y arrancó, perdió usted ya. Y era lo que hacía Garrincha, la gente le decía, si siempre sale por la derecha. Sí, pero vaya, ¿a qué hora sale? Que la pregunta en el fútbol es, ¿a qué hora sale el tipo? Es que en el fútbol hay un factor fundamental que es la sorpresa. Ah, es que de eso se vive y del engaño, por eso. La sorpresa, el engaño, la gambeta y lo que los técnicos, ustedes los técnicos llaman, ¿no? Sí, sí. El cambio de ritmo. El cambio de ritmo. Entonces el jugador está ahí con la pelota y tal, y de pronto, pum, mete el cambio de ritmo y hasta luego. Espero que las señoras amas de casa no se mordiquen. Cuando hablo del engaño es en el fútbol. No, el engaño es lo otro que también se puede dar. Vea, señor, la cita es para mañana aquí en El Pulso del Fútbol, pero eso sí, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.